Sigue con o sin Trump la doctrina imperial estadounidense a lo largo y ancho del mundo y la aviación de Estados Unidos, las fuerzas aéreas estadounidenses con sus aviones lanza misiles, lanza bombas, lanza gases químicos mientras el señor Trump está distrayendo al mundo con sus payasadas el complejo militar industrial está haciendo lo que tiene que hacer y está asesinando a cientos de sirios hoy nos acaba de llegar un reporte de que en estos bombardeos han caído mujeres y niños como resultado de las bombas que está tirando Estados Unidos ningún periódico de los grandes publica esto al parecer solo importa cuando mueren blancos europeos, estadounidenses o canadienses pero el resto del mundo puede morirse mañana y nunca va a salir en la noticia Radio Revolución aquí está recibiendo estos reportes en directo desde Damasco informándoles a ustedes que han caído cientos de sirios de un país que es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y que por lo tanto la Organización de las Naciones Unidas tendría que estar protestando esta invasión de los Estados Unidos más sin embargo no se declara en lo absoluto hay cientos de muertos ya reportados estos bombardeos se están dando alguien decía 24 horas al día, 7 días a la semana están creando un gran daño en esa república democrática llamada Siria que ha tenido una serie de elecciones elecciones presidenciales que por lo tanto es una república democrática electamente establecida el presidente de estos momentos recibió más del 70% de los votos esto porque en algunos casos se ha oído de que es un país represivo y es un país dictatorial algo que aunque así fuera Estados Unidos no tiene ningún derecho de estar bombardeando a esas tierras en estos momentos Radio Revolución les informa que hay mercenarios pagados por el Pentágono hay mercenarios adentro de Siria y a estos mercenarios nos están defendiendo estos bombazos que está tirando Estados Unidos y tenemos acá un reporte que nos indica que el pueblo sirio está tratando de recuperar sus yacimientos petroleros sus plantas ya que han sido tomadas por estos mercenarios pagados, entrenados y mantenidos por los impuestos que pagan los norteamericanos los estadounidenses y que los gastan a través del Pentágono en pagarles a estos asesinos hay un reporte acá que que nos mandan que habla de como sirios elementos del pueblo sirio han estado tratando inclusive de recuperar sus tierras que han sido robadas por estos mercenarios con el apoyo total y absoluto de Estados Unidos y que en ese esfuerzo de recuperar sus tierras y sus casas sus hogares han sido asesinados y masacrados y son están siendo atacados por tierra por los mercenarios estadounidenses y por aire por los mercenarios estadounidenses por los aviones estadounidenses inclusive barcos de guerra establecidos en frente del país desde las aguas están lanzando una serie de misiles que le llaman intercontinentales no hablan los periódicos de esto hay también un gran número de sunitas que con el apoyo de chiitas han estado tratando de recuperar las instalaciones de producción de gas por ejemplo aquí en Cachán nos dice el reporte que es una es una gran es un es un gran lugar que produce cantidades en millones de galones de gas y que ahora la tienen en su poder los mercenarios mandados por Estados Unidos esto obviamente ha creado otra ola de emergencia en en Siria y ha forzado al al pueblo sirio a defenderse un ejemplo que que pocos pueblos pueden que han seguido y un ejemplo que está viendo desde muy de cerca Venezuela ya que Venezuela está en la lista del pentágono de ser un país ya a punto de ser invadido nos nos mandó el reporte acá nuestro especialista y nos dice que el pentágono tiene a más de diez mil mercenarios ellos le llaman ex yihadistas del del Daesh pero son mercenarios que Estados Unidos recolecta de todas partes del mundo incluyendo una gran cientos de acá de América Latina entre otros países de México de Guatemala del Salvador de Honduras de Colombia que los han mandado están allá en el Medio Oriente en estos momentos cubriendo las misiones que Estados Unidos les exige y al mismo tiempo entrenándolos entrenándose para su posible retorno a sus respectivos países de origen y así estar ya con esa gran práctica de asesinar cuando regresan a Guatemala asesinar al pueblo guatemalteco a México al pueblo mexicano al Salvador al pueblo salvadoreño a Colombia al pueblo colombiano y así sucesivamente el el Pentágono ya ha mandado a más de 15 mil mercenarios y los tiene acá en a lo largo y ancho de varios puntos de la frontera de de Siria obviamente se incorporarán a los que ya están adentro que en algunos en informes se dice que sobrepasan los 75 mil recuerde que están altamente armados fuertemente armados imagínese usted poseen hasta aeropuertos adentro de Siria con la capacidad de movilizar aviones obviamente y tanques los últimos tanques los más modernos tanques de guerra que Estados Unidos ha fabricado pongámosle atención entonces a esto ya que usted no lo va a leer en otros en esos periódicos que pertenecen a esas grandes corporaciones Radio Revolución lo mantendrá al tanto de lo que está ocurriendo